Denuncias penales contra funcionarios públicos están en manos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, informó el Auditor Superior. Algunas 70 aproximadamente. ¿70 contra qué instancias? Contra municipios y organismos y demás. ¿Algunos municipios que no nos informan? Eso es información que solo le puede ser proporcionada por la Procuraduría General del Estado. En lo que a mí respecta es confidencial, está reservada. Sobre los montos de las denuncias presentadas, dijo que varían mucho. Depende de cada entidad. ¿Y de qué periodo? Depende de cada entidad. Algunas son bajas, otras medianas, otras altas. Ya dependiendo del presupuesto que tiene cada entidad. ¿Y el punto más alto que tengan de las denuncias? Pues no, me agarras movido. Ya todo esto necesariamente tiene que ver ustedes con la autoridad investigadora. Ninguna se ha resuelto hasta ahorita. E informó desde cuándo están ahí las denuncias. Diciembre de 2009 son las más relevantes en materia de deuda pública. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.